Al mero pie de la sierra Nace un muchacho valiente Astuto como una fiera Luchaba contra su suerte Solito por todas partes Pasaba la vida siempre En ese paso de Orozco Se crió cuidando el ganado Pero buen palito pronto La vida lo había golpeado Pero se enseñó a ser hombre De todos muy estimados Cumpliendo con su destino Aquel huerpanito se fue de esta tierra Pero volvió todo un hombre Más fuerte que un roble Ni allá de la sierra Amigo de los amigos Sentido como el venado Lo mismo amansa un caballo Que tumba un toro ladino Y así se pasa la vida Cumpliendo con su destino Adiós al paso de Orozco También a Capellanía Gritaba Nacho González Que linda es la tierra mía Me voy pero pronto vuelvo Les dejo la vida mía Y así pasaron los años Y aquel huerpanito Se fue de esta tierra Pero no andaba solito Porque desde el cielo Lo guiaba una estrella Lo guiaba una estrella La tierra mía Lo guiaba una estrella Y así pasaron los años